Bienestar Único Tu ministerio Muy bien Bueno, Aviva Music Estaba contando Aviva Music es un ministerio Una banda, digamos Banda ministerio Yo le llamo así Porque la idea es que trascienda en el tiempo Independientemente de los integrantes de la banda En mi caso yo pastoreo junto a mi esposo Una iglesia en Aedo, Buenos Aires Y entiendo que en algún momento me voy a dedicar más a esa tarea Y la banda va a continuar Con otros cantantes y demás Porque la idea es interactuar entre diferentes voces De hecho uno de los videos que hicimos hace poco Que se llama Mi Alma Canta En ese video somos tres las voces que participamos de la canción De la canción Y cuéntame, ¿cómo es que empieza este ministerio de música? O sea, ¿sale de ti, de tus hijos? ¿Cómo es? Bueno, en realidad yo empecé en la música de muy chica Pero no conocía al señor Tocaba en una banda de thrash metal Tocaba la batería Yo era baterista ¿Baterista? Sí Y después, bueno, de muchos años De un cambio grande en mi vida Por temas de adicciones y demás Me invitan una vez a una iglesia Ahí conozco al señor Y me dedico de lleno a la música dentro de la iglesia Allí se criaron mis hijos y demás Me empecé a componer también canciones Desde otra mirada, ¿no? Porque cuando uno, por ahí, yo amo la música Me encanta todo tipo de música Pero por ahí el enfoque es diferente Por ahí, fuera de Dios Uno lo hace por ahí por reconocimiento O aún como un trabajo Y en Dios la mirada es diferente Es un mensaje Es adorarle a Él Y, bueno, obviamente que uno quiere crecer Y uno quiere mejorar Y hacer algo con excelencia Porque Dios así lo merece Así, claro, eso lo merece Pero por ahí cambia un poco la mirada, ¿no? Ya ¿Y qué tipo de música es la que están compartiendo ustedes? Nosotros en este momento Estamos tirándonos más para el lado De más Gilson o Betel Eso me pasa por tener gente muy joven en la banda Pero, bueno, la idea no es tener un estilo definido Yo le llamo estilo canción Por ahí yo compongo una canción En las notas básicas Es como decir, orgánica Claro Es como orgánica Exacto Lo que sale Lo que el Señor da Exacto Y en base a lo que la canción dice Y en base a Y obviamente que detrás de cada canción Hay una vivencia con Dios, ¿no? Así es En base a hacia donde nosotros queremos llevarla Ahí buscamos el estilo Y le damos la forma y demás Y ahí ponemos a todo el equipo a trabajar Qué bello Y cuéntanos, ¿en qué parte de...? Me decías que en Buenos Aires ¿Y cómo se llama la congregación donde ustedes están? Se llama Aviva el Fuego Aviva el Fuego Aviva el Fuego Bueno, ahí están viendo Aviva el Fuego Está por acá con una de sus representantes Y por supuesto Trayéndonos aquí a Expolit en este año 2018 La producción que tiene, me dijiste, seis meses nada más La banda, seis meses nada más Sí, de hecho Comentaba con algunos colegas tuyos Que no estamos trabajando el formato de disco Porque para mí es como que Ya no, no O por lo menos yo tuve mucha presión Durante muchos años por hacer un disco De repente componía una canción O dos o tres que me gustaban mucho Pero la presión era Uy, pero faltan siete ¿No? Claro, para poder hacer la canción Empezás a hacer canciones Y que no te gustan Bueno, pero ahí sí Pero bueno Y a las últimas llegás arañando Digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera Y realmente ahora Yo tomé otra postura Y lo hablé con los músicos Por ahí ahora es Cuando el Señor nos entrega una canción Trabajarla tranquilos Y soltarlas como sencillos Hacer una canción Hacer un video Y mostrarlo, viralizarlo Esa es la idea en este tiempo De Aviva Music Aviva Music Bueno, con nosotros en OVM Radio Desde la Argentina Aviva Music ¿Dónde los pueden encontrar? ¿En qué redes sociales? Facebook Aviva Music En Instagram Aviva Music Argentina Y en la página web avivamusic.com.ar Ok, gracias Karina Por aceptar nuestra invitación Y por estar con nosotros aquí en Exponción Muchas gracias a ustedes Ok, bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!